la de Bukele, quien presidirá esta sesión del Gabinete de Bienestar Social. Pueden sentarse, por favor. De inmediato, señoras y señores, vamos a escuchar el mensaje de la señora Primera Dama de la Nación, doña Gabriela de Bukele. Tengan todos los sentimientos. Qué lindo se ve todo el Gabinete Social aquí. Tengan todos muy buenas tardes. Pues ahora los hemos convocado al Gabinete Social para lanzar el Plan Nacional de Primera Infancia. ¿Por qué estamos lanzando este plan? Porque la primera infancia sí importa. Para nosotros este es un día muy importante para esta gestión, no solamente porque estamos poniendo en un poco de suma importancia a todos los miles de niños y niñas de nuestro país, sino que además, como ustedes saben, tratan de sus miles de niños y niñas, vienen todas las familias, unidades, y por ende de todo nuestro país. Y trabajamos para los niños, trabajamos absolutamente para todo nuestro país. Para nosotros es muy importante, es un día muy histórico, estamos haciendo historia al poder poner como prioridad a nuestra niñez, y no solamente lo estamos haciendo por una prioridad para nuestro gobierno, sino que también es muy importante poder trabajar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente, como ustedes saben, en el ODS 1, que es la erradicación de la pobreza, en el ODS 1, que es la erradicación de la pobreza, en el ODS 1, que es la entidad de salud y bienestar, en el ODS 4, que es la educación de calidad, y en el ODS 16 y 10, que es la reducción de desigualdad y violencia. Hace nuestra responsabilidad, como gobierno del Plan Nacional de Primera Infancia, estuvimos en septiembre de 2019, en nuestra Universidad de las Naciones Unidas, y veíamos que desde hace 30 años nos realizamos nuestro compromiso con la niñez, desde 1900, hace 31 años, sí, en la CRC 30, han pasado 30 años desde entonces y no podemos llegar a más, tenemos que empezar ya. Sí, es como muchos dicen, no solamente va a ser un trabajo que implica a todos, y creo que hasta ahora que ya se vieron todos aquí sentados, se dieron cuenta que es verdad, que implica un trabajo de absolutamente todos y eso que todavía me faltan algunos, pero además la robustez que eso implica a la hora de la ejecución. Venimos arrastrando y venimos arrastrando una gran deuda para nuestra niñez, para nuestras fuerzas embarazadas y nuestras familias. Pero esa deuda no la podemos cumplir o alcanzar tan rápido, va a ser un trabajo duro de todos y todas, y sobre todo de las cabezas que están aquí sentadas, el trabajo difícil es poder llevar ese mensaje a cada una de las instituciones y ministerios que ustedes manejan. Porque a mí yo sé que aquí los que están aquí conmigo ahorita, toditos están comprometidos con esto. Pero para los que me conocen desde antes, ustedes saben que he venido trabajando en esto desde hace un montón, muchos de los que están aquí también, pero lo más difícil es que pueda caer en cascadita hacia toda la gente que trabaja con nosotros. Este es un trabajo intersectorial e interinstitucional, que no solamente vamos a poder trabajar nosotros solos como gobierno. Hemos estado trabajando de la mano de los ministerios y de muchas también instituciones, también hemos estado trabajando de la mano y con apoyo técnico de los bancos multilaterales, como son el Banco Mundial y el BID, y también apoyo técnico de las Naciones Unidas y todas las agencias de las Naciones Unidas, así como UNICEF sobre todo, que ha sido un gran apoyo para nosotros, sobre todo porque obviamente ellos a eso se dedican, pero para ellos también es de una gran alegría el hecho de que ahora el gobierno también va a estar trazando ese camino, para que los otros actores se puedan unir a que esto realmente tenga el rumbo que necesitamos. En cuanto al compromiso que nosotros vamos a adquirir, no solamente por la niñez, sino que también que esta es nuestra prioridad, ustedes saben que en los primeros años de vida, a la mayoría de los que están aquí no tengo que decírselos, pero en nuestros primeros años de vida, todas las experiencias que tengamos, todo el cariño, el ambiente en el que crezcamos, ambiente no solamente en mi familia, sino que también en mi escuela, en mi comunidad, no va a ser las personas que somos como adultos. Y sinceramente les digo, como profesional y ahora como primera dama, no hay vuelta atrás, no podemos regresarnos y decir, ay no, pero ahora sí lo vamos a hacer bien, ya no se puede. Una vez se trasló el camino, una vez se hicieron mal las cosas, la estimuladamente ya no podemos perder atrás. Esa deuda la tenemos con los adultos y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora, sobre todo la violencia, las familias quebradas que tenemos, la migración, tantas cosas que tenemos que no se hizo en su tiempo. Pero como les decía en un principio, ahorita es cuando. No podemos estar esperando a que sea un buen momento, el momento es ahorita. La importancia de, si nosotros queremos realmente mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, tenemos que invertir en la primera infancia. Si nosotros de verdad queremos, porque tenemos que comenzar por el principio, tenemos que comenzar por cómo nacemos. ¿Verdad, doctora? Tenemos que comenzar por cómo nacemos, tenemos que comenzar por cómo venimos al mundo, por cómo vamos a vivir esos primeros años de vida, y también por cómo mi comunidad, mi escuela, mi familia y todo mi alrededor, el sano expresimiento y absolutamente todas las oportunidades que vaya a tener como niño o como niña, me van a convertir en el adulto que voy a ser después. Por lo tanto, si también queremos que los indicadores como país, muchos de ustedes saben que recibimos unos indicadores que no tengo que esconderlos, dan pena, dan mucha pena realmente los indicadores, y si no nos ponemos a invertir en la primera infancia como debe de ser, no se pueden cambiar esos indicadores, no se pueden cambiar los indicadores y no podemos poner al salvador en el mapa como lo tenemos que poner por las cosas buenas que tienen que pasar si no empezamos a invertir en la primera infancia. Si queremos realmente que nuestros niños, o si queremos tener promesas deportivas, si queremos tener atletas que pongan en alto el nombre del salvador, tenemos que invertir en la primera infancia, porque detrás de cada atleta, de cada niño, la mayoría aquí de ustedes tienen hijos, y de nuestra población también, ustedes saben que eso implica que los papás tienen que llevar al ensayo, los papás tienen que llevar al entreno, los papás tienen que saber cómo se llama cada parte del instrumento que sus hijos están tocando, porque todo eso es el apoyo que cada uno de los niños necesitan para poder sobresalir en cada una de las cosas que a cada quien le vaya gustando, cada uno en su área. Si queremos tener, como les digo, deportistas, necesitamos invertir en la primera infancia, tener propuestas de calidad en el área de deporte, que realmente sean enfocadas en la familia, en el sano crecimiento, cultura, lo mismo. Si queremos tener artistas que de verdad puedan vivir del arte, necesitamos invertir en la primera infancia para que desde chiquitos, ellas realmente, su sueño no solamente sea, ay yo quiero hacer eso, pero que no nos digan, pero es que de eso no vas a comer. Si queremos realmente prevenir la desnutrición, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, obesidad, debemos priorizar en la primera infancia porque ahí está todo. Y cuando venimos a ver todos esos indicadores, ya en la vida adulta y todos en el Ministerio de Salud y los doctores con los que hemos compartido durante tanto tiempo, creando las propuestas, venimos y retrocedemos, retrocedemos, retrocedemos y hasta donde llegamos, al inicio, donde no se hizo lo que se debería de haber hecho, lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Si queremos realmente superar la extrema pobreza, si queremos realmente erradicar la extrema pobreza multidimensional, debemos priorizar a la primera infancia. Si queremos prevenir la violencia social, debemos priorizar en la primera infancia. Si queremos potenciar a esos futuros científicos, académicos, artistas, como les decía, debemos priorizar en la primera infancia. Si queremos combatir o disminuir la migración, combatir desigualdades, romper brechas, tenemos que invertir en la primera infancia. Y si queremos que nuestros niños y niñas tengan una vida plena, con mejores oportunidades, tenemos que invertir en la primera infancia. No podemos seguir perdiendo generaciones y esta es nuestra prioridad. Así que, esta realmente quiero que lo vean como la herencia que cada uno de nosotros como adultos le vamos a dejar a nuestro país, le vamos a dejar a nuestros niños y le vamos a dejar a nuestras familias. Porque hoy marcamos un antes y un después. Desde ahora se comienza a poner la primera infancia como prioridad en El Salvador. Así que, los niños que están por nacer, los niños que ya nacieron, que todavía tienen la oportunidad de agarrar este punto de partida que estamos tomando ahorita, van a tener un futuro muy diferente a lo que han estado teniendo los jóvenes. Que, como ustedes saben, estaban en riesgo de pandillas, etcétera, de todos los problemas sociales que tenemos. Eso no estuviera pasando si no se trabajara sobre todo el enfoque de la familia. Desde el inicio de nuestra gestión, ustedes saben que cada sector ha puesto los diferentes gabinetes en los que hemos estado trabajando para poder conformar esta política. Esta política no es así de sencilla. La ejecución va a necesitar de mucho trabajo, de articulación, de parte de todos ustedes. Y, como el presidente ya se los ha dicho anteriormente, aquí no es de que, ah, es que eso le toca a fulano, o esto le toca a mengano. Es que es responsabilidad de todos. Cuando nosotros veamos realmente como este un norte común, cuando veamos esto como un norte común, vamos a ver que el poquito que cada uno tiene como responsabilidad, unos más que otros, ministro de Salud, ministro de Educación, un poquito de más responsabilidad que otros, pero todos importantes. Los mayores, los principales ejecutores de la política que vamos a implementar, obviamente, es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el INDES, Protección, pero eso no quiere decir que todos los que están acá no tengan responsabilidades bien puntuales. Así como mencionaba, ¿dónde está Vladimir? Así como mencionaban ustedes cuando lanzaron todo lo de innovación, de la petición que yo les hice al principio, de digitalizar realmente y que nuestros niños tengan la visibilidad que deberían de tener, porque ahorita, en la actualidad, nuestros niños nacen y no existen. Es decir, no podemos darle un seguimiento, no podemos darle seguimiento a nuestros niños desde que nacen hasta la vida adulta. ¿En qué nos va a facilitar eso? En qué… Bueno, Vladimir se va a poder extender en eso, pero ¿en qué nos va a facilitar? En el hecho que podamos ver cuáles fueron de todos los programas que se benefició ese niño o niña durante su educación inicial o su primera infancia y después de eso, ¿qué va a necesitar después de eso? ¿Qué va a necesitar en un primer grado? ¿Qué va a necesitar en un bachillerato? Si hay alguna población o algunos niños que necesiten algún programa en específico o especializado como el apoyo que vamos a estar teniendo de parte del ISRI para esas propuestas, para que todo venga a entrar en pro de ese niño y lo otro para que lo vamos a necesitar en la parte de la digitalización es para saber dónde están. No podemos ayudarlos si no sabemos exactamente dónde es el lugar que viven. No estoy pidiendo las direcciones de todos los bebés, lo que estoy haciendo es que necesitamos saber a dónde está la población que más nos necesita para poder priorizar y ver por dónde tenemos que comenzar y no hacer las cosas a lo loco. Como les decía, lo más importante es la… para la ejecución de este plan, es la ejecución articulada y para eso tenemos que trabajar en el compromiso todos de atender a la primera infancia. No lo voy a mencionar a cada uno, pero creo que ustedes tienen los mandatos. Los tienen. Ahí tienen… Ese es un listado obviamente en el que vamos a ir trabajando, ustedes saben que hemos estado trabajando en esta política, en las mesas técnicas que sus mismos ministerios hemos estado trabajando y aquí prácticamente están los mandatos por ministerio o por institución. No va así al detalle porque no les vamos a dar todo, pero lo importante de eso es que ustedes asuman ese compromiso, que ustedes asuman el compromiso que está ahí. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ustedes saben que tenemos que asegurar la calidad de servicio en la atención a mujeres embarazadas y niños de 0 a 7 años. Y sí, eso ya creo que nos lo podemos de memoria. Sabemos que tenemos ese compromiso, sabemos que tenemos que trabajar por atender, por cobertura, por calidad, pero sí hay algo en lo que yo quiero que el ministerio se comprometa y no solo el ministerio, sino que también por medio suyo, ministra, para que todos los actores en el área de salud se comprometan en la calidez. Y lo más importante de la calidez, que no es lo mismo que calidad, es que no nos cuesta nada. Cuesta 0 dólares la calidez. A todas nuestras enfermeras, que yo vengo de ahí, ustedes saben, no nos cuesta nada una sonrisa, no nos cuesta nada un le puedo servir en algo, no les cuesta nada abrirle la puerta a una mamá que está acompañando con su bebé enfermo, no cuesta nada. 0 dólares. Y le puede cambiar el día y la vida a ese niño y a esa familia. Por ponerle un ejemplo, mini, chiquitito. Sé que suena chiquito el compromiso al decir calidez, pero es enorme. Y para eso el compromiso que la ministra se lleva hoy, pero el compromiso va para todo el ministerio de salud, para todos los trabajadores del seguro social, desde un área hasta el más top. Toditos. Porque nos implica a todos. Y aparte de eso, también generar las acciones preventivas. Las acciones preventivas desde la preparación, que la población sepa a qué es lo que vamos. La población en específico, no estamos hablando de todo, estamos hablando en cuestión de primera infancia, para que sepan a qué es lo que vamos. Si vamos a ser mamá, vamos a ser papá, que estemos preparados para lo que vamos a ir. Estos dos compromisos por mencionar algunos que vamos a tener con la primera infancia. Nuestra política de primera infancia potenciará la ampliación de cobertura de educación y parvularia. Eso es por defable. Si vamos a invertir en la primera infancia, tenemos que proveer los espacios para que nuestros niños puedan tener acceso a la educación, en este caso la educación inicial y parvularia. actualmente ustedes saben que solamente seis de cada cien reciben algún tipo de educación inicial. Eso fue lo que recibimos, seis de cada cien. Tenemos un montón de trabajo. Este compromiso de fortalecer la calidad y ampliar el servicio le corresponde al Ministerio de Educación, además de equiparar las oportunidades de desarrollo, se va a impulsar también la educación inclusiva. La educación no solamente de primera infancia, sino que la educación en general, la educación especial en general, no es por ofender la oferta que tengamos ahorita, pero ustedes saben que está en condiciones deplorables. Tenemos que hacer una inversión muy grande en cuanto a la educación especial porque nuestros niños se lo merecen y la población lo está pidiendo a gritos. Lo que más piden las familias de niños con alguna discapacidad o que necesiten algo extra de lo que pudieran necesitar cualquier otro niño en una escuela particular, ellos no les piden dinero ni inversión, pero lo que ellos más piden es apoyo a sus familias, acceso y que porque su hijo o hija no pueda ir a esa distancia, a esa escuela, no sea condenado a no pasar de ahí, es decir, que ese niño o niña no se quede atrás. Eso implica una gran inversión, una gran inversión en cobertura, una gran inversión en calidad, para eso hemos estado también trabajando con gobiernos amigos, Chile, República Dominicana, Uruguay, Perú, Colombia, para que ellos no puedan colaborar, Qatar, para que ellos no puedan colaborar también en la parte de capacitación en todo esto de educación especial. Entre más temprano nosotros atendamos esta población que tiene alguna discapacidad o algo en específico que necesite un apoyo extra, entre más temprano nosotros podamos intervenir, es mejor. No podemos dejar de lado, hablamos del Ministerio de Educación, pero no podemos dejar de lado la parte educativa que conlleva el Ministerio de Cultura. Quienes han crecido en las artes podrán compartir conmigo la diferencia que eso hace en sus vidas. No solamente la importancia de que los niños puedan tener acceso a eso, sino que también para que los niños crezcan con una identidad de lo que significa ser salvadoreño y recuperar un poco también de donde venimos. Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación para las propuestas que tengamos con respecto a la educación inicial. Si tenemos las propuestas para la educación inicial sabemos que es un niño o niña que va a continuar en su vida adulta involucrado en las artes. Por lo tanto, son adultos que van a ser más sensibles, son adultos que van a estar menos propensos a la violencia incluso. Y aparte de eso, quiere decir que si yo estuve involucrada en las artes lo más probable es que mis hijos también lo vayan a hacer. En cuanto a la oferta deportiva como lo mencionaba al principio, lo mismo. No podemos dejar de invertir en la primera infancia porque si no tenemos una propuesta que sea orientada a la familia y orientada al sano de aparecimiento a que la familia sea la que apoye, que va a ir a una competencia de natación, va a toda la familia, va el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, aplaudirle para que nada de ese pedacito, no importa, pero detrás de ese atleta en potencia está toda su familia detrás y por lo tanto su comunidad detrás. No sé si se recuerdan de un ejemplo que ponía el presidente con el convenio con la liga, de un año, no puede ser que a mí se me olvide el nombre, que le decían Messi al niño en su comunidad, imagínense que en su comunidad le digan Messi, él era lo máximo en su comunidad, ¿por qué? Porque tuvo esa oportunidad, porque tuvo la oportunidad cuando estábamos en la alcaldía de poder tener el acceso a ese programa, a que salir del país por medio del deporte, el regreso de la comunidad, ¿cómo fue? Su vida cambió, de igual manera en las artes, de igual manera en todos los deportes, no solo el fútbol, y vieran qué chivo se siente de verdad, poner el nombre del Salvador en alto, por una o por otra cosa, sea por eso, sea por cuántos logros no hemos tenido en el Ministerio de Educación en lo que va del año, me van a aplazar aquí porque no me los puedo todos de memoria, de todas las medallas que hemos ganado en este último tiempo, ¿por qué? porque los hemos apoyado, porque han ido, pero ¿por qué? Porque se tiene que invertir en la primera infancia, si no, es bien difícil que estos niños puedan sentir, como les digo, el apoyo y lo chivo que se siente de poner el nombre del Salvador en alto. ¿El Ministro del Trabajo? ¿Dónde está? Ay, bueno. tenemos que garantizar las condiciones laborales para las mujeres embarazadas, tenemos que también trabajar en las condiciones para las mujeres cuando regresan de ser mamás. nuestro país no está listo como para que una mamá que chivo fuera, que se pudiera ausentar en periodo de maternidad mucho más prolongado, nuestro país no está listo para eso todavía, pero si nosotros como Estado y como los otros sectores también que nos van a apoyar podemos ayudar a que el regreso al trabajo, a la vida laboral porque la necesitamos, ¿cuánto por ciento de mujeres son las que están en el trabajo, en la vida laboral? Si nosotros nos quedamos sin esas mujeres, acéptenlo, no somos nada. En la parte del respeto a la ley de la lactancia, lo mismo. Hay muchas mujeres que tienen que dejar de dar de de dar seno materno exclusivo o seno materno o lactancia materna como quieran llamarle por el hecho que no tienen apoyo en sus empresas, no tienen apoyo en sus empresas, no estoy diciendo que todos tengan que tener las mismas condiciones, no, se puede llegar a un acuerdo de manera que tengan las condiciones mínimas por lo menos para que ellas puedan almacenar su leche, que puedan tener la educación y eso es a donde viene también trabajando de la mano el Ministerio de Salud para que por medio del Ministerio de Salud ellas sepan cómo se puede hacer, que el regresar al trabajo no implica desconectarse por completo de sus bebés, que regresar al trabajo yo tengo más de 10 años de estar trabajando con mamás embarazadas y créanme que cuando yo les digo no, pero es que no es necesario, no se preocupe, usted puede sacarse la lechita, puede venir a dejar la leche aquí, se la puede mandar en la mañana, se la puede dejar a quien sea que cuide de su bebé, les estoy diciendo cosas mínimas pero son cosas que desde el Ministerio de Salud, desde la consulta nosotros pudiéramos trabajar y yo sé que para otras áreas puede sonar como esto que tiene que ver conmigo, es que tiene que ver con todo porque es el mismo ser humano con el que yo estoy trabajando y yo estoy gobernando y el que nos ha escogido y el que nos ha confiado para estar aquí. Tres de cada diez hogares viven en situación de pobreza multidimensional, tres de cada diez, 45.5% de las familias con niños y niñas en esos primeros tres años de vida pertenecen a ese tres de cada diez, a ese 45.5%, ¿a qué voy? Que nos tenemos que comprometer desde el Ministerio de Vivienda y también con parte de la cooperación para que podamos trabajar por proyectos para que estos niños no vivan en esos niveles de pobreza. Si nacen, viven y crecen en esos niveles de pobreza multidimensional, están condenados a continuar ese ciclo y, ¿adivinen qué? Cuando tengan hijos, también condenan a sus hijos a vivir en esos niveles de pobreza. Y todo comienza, si ustedes cierran sus ojitos y se ponen a pensar, todo comienza por la gente, que es lo que el pueblo nos pide. Cuando vamos, ¿qué es lo que la gente nos pide? Ah, es que yo quiero lo mío, lo propio, mi casita. Si realmente nos ponemos a pensar en lo que la gente nos pide es eso. Al final, si la gente lo que nos pide es su casita, su espacio, su espacio de seguridad, ¿para qué significa para ustedes su casa? Su seguridad, su zona de confort. si nos sentimos seguros, claro, también hay que trabajar en eso, pero la casa es lo mínimo. ¿Cuántos niños no nacen sin ni siquiera poder tener la posibilidad de tener un techo digno? Porque no estoy hablando de palitos, techo digno, una casa digna. ¿Cuántos niños no nacen en esas condiciones? Ministra, ¿cuántas historias no nos puede contar de cuántos niños no crecen en esas circunstancias? Con cada uno de los lugares de los que usted se acerca con el Ministerio de Desarrollo Local y el Ministerio de Gobernación, necesitamos invertir en la primera infancia para aumentar nuestros niveles de desarrollo y gracias a esto también mejorar la economía. ¿Entra en este plan el Ministerio de Hacienda? Ya sabe lo que le voy a decir. Para garantizar la existencia de nuestro presupuesto en todas las instituciones, que nos asegure, así, con sonrisa, que nos asegure que todas las carteras de Estado que están aquí de verdad puedan de alguna manera trabajar para que sus proyectos, sus programas y su presupuesto esté incluida en la parte de primera infancia y no se deje al lado porque si no, yo no les puedo a ellos jalar las orejas y ellos no tienen cómo pagarlo. Y el otro solo me sonríe. Estos recursos presupuestarios tienen que estar disponibles y a la vez la Secretaría de Comercio no está con nosotros ahorita. Pero los inversionistas, no solamente los inversionistas y cooperación, sino que ver de qué manera estos planes de trabajo se pueden trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía para ver qué otras fuerzas pueden ayudarnos a nosotros a poder cumplir con cada uno de los planes que cada una de las carteras tenga. Sobre todo que desde el hecho de que vamos a abrir y ampliar cobertura de educación inicial y de cuidado y en la parte de salud, etcétera, vamos a tener un gran compromiso porque se va a crear un sector nuevo, un sector económico nuevo de toda esta gente que va a estar trabajando en este sector económico nuevo. Entonces, ¿cómo va a impactar esto en nuestra sociedad? 45 mil nuevos empleos directos es lo que UNICEF más o menos plantea que estaríamos generando al poder ampliar este cuidado y toda la atención a la primera infancia. Esos son los directos y una cifra similar más o menos de empleos indirectos fruto de este nuevo sector económico de cuido de la primera infancia. en la parte de seguridad ustedes saben que el 75% de los pandilleros han ingresado a las pandillas antes de los 18 años. No les sigamos dando caldo de cultivo como nos ha dicho miles de veces el presidente a las pandillas. La primera infancia es antes de todo esto pero cada vez más las pandillas están reclutando muchos más jóvenes muchos más chiquitos ya casi nos van llegando al área que estamos hablando ahorita de primera infancia ya casi que nos va topando no les sigamos dando caldo de cultivo y de verdad cerrémosles para que no nos puedan seguir atacando cada vez menores. En la Secretaría de Innovación ya te lo había mencionado al inicio a Vladimir pero yo sé que es un gran trabajar con el RNPN para poder visibilizar a nuestros a todos nuestros bebés desde nacer es también un gran trabajo con las alcaldías poder trabajar en esto y con el CIGES del Ministerio de Educación y con los sistemas del Ministerio de Salud y con el IS para que realmente tenga una sola es que es el mismo niño no tiene sentido que tenga un archivo en cada lugar al que vamos porque entonces no solamente es desorden sino que también gasto y aparte también un gran dolor de cabeza para la población el instituto el ISNA bueno ya llegando al final el ISNA y el CONA estamos trabajando en un gran compromiso porque por lo que hemos venido a encontrar pero creo que estamos comenzando con el con ambos pies correctamente un salto a tener que comenzar por la urgencia que esto por la urgencia que esto indica no podemos hacer nada si el si el trabajo no está la política no puede tener el impacto que nosotros queremos que tenga si este trabajo no está completamente articulado y no solamente articulado con el con el con el el ISNA sino que de verdad sepamos que cuando se haga un llamado las juntas de protección van a estar ahí que todo el sistema de protección se va a activar de manera así y bueno desde mi despacho a cada una de las personas igual que que trabajan que hemos estado trabajando en esto que hemos estado trabajando en esta propuesta en este plan nacional y que hemos estado trabajando en esta política ustedes saben el compromiso que implica todos los días de no sueño pero realmente esto esta es una gran apuesta que necesitamos trabajar para facilitar y articular a todo el gobierno en pro de la primera infancia no vamos a seguir perdiendo generaciones eso es lo más importante frente a ustedes frente a ustedes tienen unos pines a ver si habrán sido de alumnos frente a ustedes tienen unos pines ese pin es un pin de compromiso es un pin de compromiso para trabajar por la primera infancia pero no es un compromiso solo de ustedes es un compromiso que ustedes están asumiendo de manera personal quiero que se lo pongan todos además que es bien lindo quiero que se lo pongan como símbolo del compromiso que ustedes asumen este día por la primera infancia de nuestro país este compromiso no solamente es de ustedes sino que también como les decía en un principio es encascadita a la institución o ministerio que ustedes ahorita representan y es su responsabilidad que así sea y es un compromiso no solamente que ustedes tienen que transmitir sino que también es un compromiso para todos los niños y niñas para los 300 casi 300 niños que nacen a diario y para todas esas personas que han confiado en que nosotros estemos dirigiendo a este país ahora sintámonos orgullosos y responsables del compromiso que asumimos hoy no sé si alguien tenemos micrófono ahí si alguien necesita si alguien quiere decir algo si tienen alguna pregunta los mandatos que están ahí que les hemos entregado que no los hemos leído todos porque después sigue nuestra sesión de trabajo amigos de la prensa por eso pero si para que ustedes puedan no sé si ministra hola gracias primera dama bueno de parte de cultura siempre hubo un compromiso siempre que desde la alcaldía que veníamos trabajando juntas y desde hace mucho tiempo atrás gracias por reconocer creo que es la primera vez que se reconoce en una política la primera vez que hay una política nacional de primera infancia pero también es la primera vez en donde se reconoce que la cultura es un pilar para la educación que no hay educación sin cultura sin educación y por tanto eso impacta en cada uno de los momentos de desarrollo de los seres humanos y en este caso cultura especialmente desde la identidad desde el poder reforzar la identidad como salvadoreños y salvadoreñas que somos nuestra cultura refuerza también el estado de dignidad y respeto que sentimos por nosotros mismos y por tanto por todas las personas que están alrededor de nosotros y la vida y se representa en la vida en sociedad así que nuestro compromiso está desde ahí asumimos estos compromisos que usted nos pone acá para estimular los aprendizajes a través de las artes pero también para tener espacios y programas abiertos siempre para que los niños y niñas puedan acceder democráticamente a las artes y por supuesto tener un desarrollo humano integral tenemos un gran cariño y también un gran respeto por nuestras culturas ancestrales que las reconocemos como lenguas maternas como cultura materna también en esta administración ha sido una de las primeras acciones en las que hemos puesto gran atención así que gracias por ponerlo a la vista de todos sé que su micrófono es más grande pero también sé que cuando ha ido a Naciones Unidas y demás siempre ha puesto estos temas al principio de sus agendas así que aceptamos el compromiso gracias a todos y gracias por este gran trabajo primera dama gracias sin duda cuando nosotros lanzamos la agenda en enero nosotros dijimos que esto formaba parte de algo grande que la primera dama iba a anunciar luego cuando hablamos precisamente de la parte de identidad digital y nos veníamos justo a los compromisos y a los mandatos que salen acá reflejados sabíamos que teníamos que introducir el expediente médico único que teníamos que poner la parte del número del duide del nacimiento sabíamos que teníamos que poder trazar a los niños para poder llegar justo al clavo de las necesidades reales de las personas y no estar resolviendo necesidades que no existen y estar gastando recursos en esos términos cuando veo aquí y combinado con la parte educativa sin duda alguna de los convenios de educación que se firman de la parte de los mandatos y los compromisos no tengo duda que esto va a ser un gran éxito y que la gente va a sentir grandes cambios definitivamente con los proyectos y estamos aquí para apoyarte siempre con cariño y con respeto y sin duda alguna todo va a salir bien Muchas gracias Que me funcione así que haga clic Ministra Primera dama quiero decirle que desde el principio que el equipo del Ministerio de Educación comenzó a trabajar en este plan y en este programa de la mano de los bancos y de la mano del despacho el Ministerio ha cambiado Hay un entusiasmo y hay un compromiso Creo que es la primera vez que en el Ministerio de Educación se ha trazado un un reto de esta naturaleza y de esta envergadura y nos sentimos muy satisfechos de ser parte de este equipo orgullosos de poder apoyar su gestión porque sabemos que lo hace desde el corazón Eso es lo importante pero también con efectividad y con competencia Las dos cosas juntas creo que son la combinación para el éxito Cuente con el Ministerio de Educación con ese equipo que ya está comprometido y que estamos apoyando y articulando con todos los colegas y carteras que están aquí sentados Gracias Buenas tardes Primera Dama Gracias por permitirnos ser parte de su equipo realmente yo me siento muy honrado Primera Dama realmente de formar parte del equipo de Bienestar Social Primero por ver a una dama tan comprometida como usted con mucho sentimiento con mucho compromiso hacia los niños Quiero ofrecerle mi compromiso Primera Dama por el esfuerzo que haya que hacer sin más recursos en materia de ¿Oyeron? 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 Sin más recursos porque creo que la base de desarrollo de este país son los niños y sobre esa base yo creo que es importante que la agenda de Estado parta sobre un hecho de desarrollo y el desarrollo son los niños y en ese sentido pierda cuidado Primera Dama que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder contribuir a este gran programa que usted está haciendo Gracias Muy buenas tardes querida Primera Dama queridos compañeros del gabinete todos los que hemos tenido la dicha que nos invitaron a este lanzamiento Quiero decirles que nosotros ustedes saben que nadie no hay una escuela para estudiar a ser ministro ni ministra entonces nos hemos quebrado la cabeza sobre cómo lograr el desarrollo local porque nos ponen Ministerio de Desarrollo Local Sinceramente le digo que este lanzamiento de esta política dirigida exclusivamente a la primera edad es una cosa por lo menos a mí en este momento me ha abierto un montón de luces porque como dice Jean Piaget una cosita una idea unida a la otra uno crea otra idea Este es el eje fundamental pienso yo para el desarrollo local apostarle a la primera infancia porque realmente ha habido otros esfuerzos pues pero pero este es la es la primera vez que lo escucho y es una maravilla sinceramente en nombre de este pueblo al que yo amo tanto y usted también y el pueblo nos ama también a nosotros ya no digamos al señor presidente y su esposa merece realmente lo mejor que alguien piense en las generaciones que vienen lo que acaba de decir ella es una gran verdad las pandillas están reclutando niños bien chiquititos entonces tenemos que apostarle desde el cero hasta por lo menos unos siete años pues como primera infancia y luego sigue ¿verdad? por eso estamos apostándole a las parvularias pensando en que en que realmente allí está la salvación de este país apostarle a otros que pueden ser recuperables pero los niños y las niñas en cuanto todo esa tiene que ser la apuesta muchas gracias por regalarnos esta luz y sepa que estamos con ganas de entrarle sí muchas gracias ministra hola gracias primera dama en principio darle las gracias por la confianza que nos brindó al equipo que pusimos a disposición para hacer este trabajo en su despacho con el personal de su despacho para poder llevar a feliz término este programa que hoy usted lanza cuente con nosotros cuente conmigo cuente con los viceministros que vamos a hacer todo lo que sea necesario para bajar hasta el último rincón en el ministerio de salud inyectar ese ánimo ya lo estamos haciendo tal como dice la ministra de educación estamos viendo cambios hay mucha expectativa por el programa porque si se vislumbra que se va a dar resultados por fin no va a ser letra muerta va a ser letra viva la gente va a ser partícipe de darle a nuestros niños y niñas eso que tanto se le ha negado así que cuente con nosotros cuente con mi compromiso el compromiso del doctor Alvarenga que ha estado con usted de cabeza verdad y con el equipo técnico que ha trabajado con usted y vamos a hacer todo todo lo que esté en nuestras manos para que cada una de las estrategias que tenga el ministerio de salud a realizar las llevemos a cabo cuenten con nosotros gracias muy buenas tardes Salvador Gómez Goches de Proeza primera primera dama sabe que estamos comprometidos fuertemente y en mi personal quiero expresar que sé en carne propia lo que es la importancia de lo que usted está hablando de la primera infancia porque tengo a mi hijo estudiando bajo su su programa en PRIPER y sé los avances que tiene el niño y eso quisiera que llegue a todos los rincones del país en Proeza estamos comprometidos grandemente y se lo vamos a demostrar con resultados nosotros ya sabemos que aquí me dice un mandato que debemos de impulsar las inversiones a través de los asocios públicos privados el cual por primera vez en historia del país en Proeza ya estudiamos estructuramos y tenemos las bases de licitación de dos asocios públicos privados en la historia del país y las inversiones directas que estamos trayendo nos comprometemos a romper los récords que Proeza ha tenido en su historia para poder traer las inversiones o sea aquí el compromiso es resultados se los vamos a poner a su disposición siempre muchas gracias gracias hola primera dama yo tomé la palabra no solamente para felicitarla sino que para agradecerle en lo personal a mí me consta que usted ha tenido dos grandes sueños en su vida uno y otro este este día inicia Dios le ha dado la bendición de ambas cosas he visto su esfuerzo en el transcurso de los años sus estudios se ha dedicado a esto y creo estoy seguro de cómo se siente ahora para el servir a todos los niños de este país con todo lo que tú has venido logrando en estos años en tu experiencia en tu preparación creo de que sos de que tú sos la persona más preparada para hacer este este proyecto por lo cual yo te agradezco agradezco también al equipo que te acompaña al equipo técnico que ha hecho realidad el inicio de esto y de mi parte primera dama y al equipo van a tener todo el compromiso de Capra es el compromiso mío en lo particular para que esto para que esos sueños que tú tuviste sean una una linda realidad para este país así que nuevamente gracias gracias ministra sí sí al igual que todos quería darle las gracias por hacerme parte de este momento histórico en nuestro país siendo madre de un niño de un año y medio he tenido la oportunidad de conocer el tema y la importancia monumental que tiene para las familias para los niños pero también para nuestro país estoy completamente segura del éxito de esta iniciativa pero también de los resultados que va a tener en nuestra economía y definitivamente que esto va a sumar para alcanzar este crecimiento económico inclusivo que tanto desean todos los salvadoreños gracias gracias bueno primera dama Javier Milian de la Lotería Nacional definitivamente en los últimos años la lotería se ha manejado de manera muy aislada independiente como una institución allá en el olvido y en este nuevo gobierno definitivamente lo que buscamos es poder incorporarnos y ser parte de no como isla sino articular y de esa manera es como nosotros nos comprometemos a poder ser parte de todo este proyecto financiando con los recursos que están establecidos para la beneficencia que ahora ya no sería el concepto de beneficencia sino poder aportar porque antes lo hacían de manera aislada los presidentes de manera antojadiza decían por un lado por otro hacer la beneficencia ahora no nos ponemos a disposición de este de este plan de toda esta política para sumarnos y ser parte de ya que al menos de mi parte me siento muy emocionado poder hacer historia realmente en este en esta nueva política yo se los estuve transmitiendo no les iba a decir todo esto a detalle pues uní con todo el personal y les dije que me sentía muy muy emocionado porque ahora la beneficencia de la lotería no va a ser aislada sino va a ser en articulación con cada uno de los que estamos acá en un proyecto en una política dirigida por usted así que muchas gracias por tomarnos en cuenta gracias a usted doctor hola primera dama equipo tengo un poco el corazón contrito es primera vez realmente que en un gobierno se le da la atención que requiere a las a las personas con discapacidad es primera vez entonces usted me dijo la primera vez que tuve la bendición de conocerla doctora yo necesito que que en el pampa del salvador me diga dónde están los niños con discapacidad sí y gracias a innovación verdad con el equipo de ellos hemos trabajado un lenguaje unificado con el cual vamos a poder identificar niños con discapacidad sus condiciones que necesita en su entorno su nivel educativo verdad entonces ya tenemos estandarizado eso gracias gracias a usted sí asumo mis mandatos y vamos a empezar el otro mes verdad con el plan nacional de rehabilitación Dios la bendiga gracias llegado el momento en que vamos a solicitar a los miembros de la mesa primera perdón continuemos no siempre los últimos somos los últimos de verdad a veces es muy importante agradecerle primera dama un gusto de saludarle de nuevo y de compartir con usted el gusto por servir el privilegio por servirle a los demás me encuentro al frente del Instituto Nacional de Salud parte importante pero que ha estado relegada desde su nacimiento del Ministerio de Salud por instrucciones directas de la señora ministra el Instituto Nacional de Salud entre rector de la investigación va a tener una incidencia fuerte y un muy grande desde mi mandato hacia abajo en todo el instituto generando la línea de base para este importante proyecto que es trascendental para el país pero también quiero anunciarle que por instrucciones de la alta gestión del Ministerio este año lo vamos a dedicar todo a foros académicos de discusión que tengan que ver con la niñez específicamente con la primera infancia comenzamos con prematurez el próximo mes y vamos a generarle documentos y recomendaciones con evidencia científica tanto a usted como a la alta gerencia del Ministerio comprometida desde ya gracias muchísimas gracias y ahora vamos a solicitar a los de la mesa primera ala pasar por favor al frente vamos a presenciar en este momento el ingreso de los niños de la escuela Walter Thilo Deininger quienes representan a la niñez salvadoreña y quienes van a entregar a los titulares un símbolo de compromiso Gracias. Sentarse la primera ala y vamos a solicitar a la segunda ala pasar por favor al frente. Gracias. Para entregar a sus titulares un símbolo de compromiso. Muchas gracias, queridos niños. Solicitamos a los miembros de la segunda ala retornar a sus puestos, por favor. Y ahora, señoras y señores, vamos a recibir en este salón a la niña Andrea Minero. Ella nos dará lectura y nos dirá el significado del compromiso que han recibido esta tarde los titulares. El árbol de la vida es uno de los símbolos que representa la esencia de nuestra existencia y transmite fuerza y positividad, representa el ciclo de la vida. El nacimiento, representado por sus profundas raíces. El tronco que va creciendo en dirección al cielo. Las ramas, con sus innumerables bifurcaciones, representan los cruces de camino que nos vamos encontrando por la vida y que nos obligan constantemente a tomar decisiones. También hace referencia a nuestro crecimiento personal y espiritual, el desarrollo, el progreso. Y representa la marca positiva de lo que queremos para nuestro país. Este árbol es el sello de compromiso. Y nuestra niñez. Este árbol es el sello de compromiso con la primera infancia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Andrea Minero Y a continuación, la señora primera dama Gabriela de Bukele recibe de parte de su hija, Laila Bukele, un árbol que representa el compromiso de este gobierno, la primera infancia de este país. Enhorabuena y el aplauso de todos. Gracias. Con este importante momento, señoras y señores, con esta emoción que nos ha embargado a todos, damos por concluido la primera parte de este programa. Queremos agradecer a la prensa la cobertura a esta ceremonia. Gracias, señores de la prensa, importante su trabajo. Y por supuesto, de esta manera estamos despidiendo este evento. Vamos a invitar a los miembros de la mesa a permanecer en sus puestos.